Vuelve a ser noticia el pan. Y como lluvia ha sobremojado, otra vez la calidad del tan demandado producto ocupa un espacio en la agenda mediática. Y es que el tema, inagotable, es día a día el comadreo en la agenda pública. El pan está bueno, pero algunas veces, otras veces no. El pan viene con muy mala calidad, desde que sale de la panadería. Ese pan de hoy está, que se desgrana, como está a falta de cebadura. Estas son las producciones recién salidas del horno de la panadería La Máquina. Por el fluido eléctrico de la expectación que tuvimos, el pan nos quedó con mala calidad, buena parte. Ya fue reconstruido y ya va perdiendo mucha más calidad todavía, a pesar de las materias primas, que no tenemos las últimas. Como estas, otras unidades, al parecer, compiten en el hit parade de la falta de calidad. Esto nos ha ocurrido en varias panaderías. Hemos estado haciendo otros procesos, hemos tenido que trasladar estas masas hacia otras panaderías para poder salvar y garantizarle el pan a la canasta vacía. La corriente nos está golpeando fuertemente y entonces están sucediendo estas cosas. Que nosotros le vamos a buscar la solución. Electricidad, materias primas, todos atenuantes de una situación que persiste, aunque cambien los tiempos o mejoren las condiciones. Ahí evaluamos un nivel de pan que tiene que ver con los SAF y todo el mundo conoce las limitaciones de los que asisten a los SAF y el pan está ahí deteriorado. Ese pan no se puede trasladar a ninguna parte. ¿Qué va a suceder entonces? Esto se hace un proceso de una venta, por ejemplo, a porcino, venta animal. Se lo quieren llevar al precio, a peso, que la gente como dice, lo coge, lo hacen tostadita y qué sé yo. Lo cierto es que de la máquina, solo unos pocos panes llegaron al peso reglamentado. Según sus directivos, estos fueron destinados a la bodega La Punta del Consejo Popular de Reina. Es decir, que esa totalidad de pan tú la pudiste salvar aquí, porque de hecho va quedando pan aquí, con mejor calidad. Porque ahora nosotros vamos a llegar las cosas hasta el final. Estamos hablando con el panadero, máximo responsable de elaboración y calidad del pan, y vamos a llegar hasta la bodega. Una vez ahí, la realidad, otra. ¿Quién es una barra entera, no? No, no. ¿No queda una barra entera? No, no, puede pasar por aquí adentro si gusta. Déjame ver, déjame ver. 2.80, la barra. No supiste trasladar hacia la bodega ese producto con calidad. Dejaste el pueblo en la panadería, no sé cuál sería el destino, y el malo lo mandaste para la bodega. Entre las primeras decisiones gubernamentales, a raíz de la difícil situación económica, estuvo la de normar 80 gramos diarios de pan para cada habitante. Otras decisiones deberán tomarse para que esos 80 gramos, primero, lleguen a la población, y luego, que tengan la mejor calidad posible. Indiscutiblemente, como veo ese que tiene toda la cáscara de arriba que le falta, como decimos, la masa de arriba, hoy se ve que está peor todavía. No sirve en ningún momento, ni hoy, ni mañana, ni pasado. Y el de ayer vino también, te puedo traer pan de ayer también, y enseñarte el de ayer que está igualito. ¿Qué está igual? ¿En qué sentido? En la calidad. Bueno. No, me deje decir, bueno para los puercos si se lo quieren comer. Es decir, que en vez de mejorar, estamos empeorando cada momento. Incoherencias de un engranaje que no acaba de acoplar y se enreda en un laberíntico camino. ¿Y el factor humano? ¿Qué sucede con ese que, a pesar de las carencias, puede hacer un poco mejor el pan nuestro de cada día? ¿Con el que debe velar por la calidad de lo que ofrece? ¿Con el responsable de proteger al consumidor y rechazar un producto defectuoso? Sobre el tema, volveremos más adelante en esta misma emisión. Danae Águila Gutiérrez, Notizur.